Cuco, no sé cómo te vas, cómo te deja este punto, qué sensación te deja. Pues nos queda sobre todo la sensación del partido, más que miramos el resultado por supuesto y peleamos por él. Y se me queda la sensación de que creo que ha sido un buen partido, muy competido, muy duro, con dos buenos equipos, cada uno con sus armas y creo que el primer tiempo nosotros hemos estado algo mejor que ellos, dentro de un nivel duro y muy igualado, pero creo que hemos estado nosotros algo mejor, haciendo cosas bien y haciendo cosas de mérito, porque es un buen rival, rocoso, duro y no es fácil penetrar en sus líneas. Y hemos estado aceptablemente, hemos conseguido el gol y bien. Y luego el segundo tiempo, ha empezado un poco ahí en Tomaidaka, pero nos han ido metiendo en nuestro área con balones largos, estrategias, fueras de banda, y nos han metido ahí y bueno, entre el aire un poquito que se empujaba y nosotros también que nos hemos metido atrás, nos ha costado salir hasta que nos han hecho el gol. Sabemos que son duros, que son peligrosos en estrategias, fueras de banda y han empujado mucho también. Y a su vez tienen buenos jugadores, las cosas como son, por eso están ahí. Y luego el partido ya se ha convertido a la gente más cansada, un poco en corre calles, pero creo que hemos acabado otra vez muy bien y contento por cómo han acabado los chavales. No queriendo empatar, queriendo ir a ganar y bueno, pues no hemos ganado, pues muy bien. Ojalá hubiésemos ganado y te falta esa cosilla, ¿no? Pero en líneas generales, contento porque he visto al equipo en parecido, parecido a otros partidos que hemos estado relativamente bien, pero ha faltado ganar. ¿Ha notado el equipo la falta de Iñeki, de Julián? No está, no está. Entonces no está, juega otro. Y juega otro y otro entra al banquillo. Entonces como no está, nos tenemos que apañar con los que estemos. Está claro que si no estáis en el primer equipo, da otro nivel, pero nos tenemos que apañar cuando esté fenómeno. Y si no está, pues también fenómeno, porque está arriba. Entonces el equipo creo que ha estado en una línea parecida, parecida a otros partidos, con un buen rival. Evidentemente no es fácil ser superior a este tipo de rivales, porque son jugadores, bueno, casi todos han pasado en el examen y están en buena edad para jugar al fútbol. Pero, bueno, sí, repito, estoy contento como se ha comportado el equipo. Ha faltado igual el segundo gol, al final del partido también hemos tenido varios centros, varias llegadas y ha faltado hoy un poquito más de, pues no sé si de fuerza o de hambre o de gol. Pero, bueno, cuando un equipo corre, cuando un equipo va, cuando un equipo quiere, pues te da hasta donde nos alcanza. Si no me equivoco, si es tu empate del equipo, un pequeño bache, no sé cómo ves tú la situación actual del equipo. Pues veo, son pocos puntos, a nivel de puntos, a nivel de clasificación, pues te da pena, ¿no? Porque son demasiados empates. Y es cierto que tampoco, que estoy diciendo que estoy relativamente contento por cómo se ha desarrollado el partido y cómo se han comportado los jugadores, tenemos el gusanillo este de otro empate, ¿no? O sea, tampoco creo que somos un equipo que sale a empatar. La propuesta no es ni mucho menos, pero, bueno, tampoco, es que no nos está alcanzando para ganar. Esa es la verdad y por eso empatamos. O sea, tampoco son empates injustos. Y nos está dando hasta donde nos está dando. Nos comportamos, yo creo que, para lo que es un filial relativamente sólido, propone, cuando puede llega. Pero es cierto que ahora nos está faltando un poquito más de peligrosidad arriba, un poquito más de veneno. Eso sí que nos está faltando, sí. Pero, vamos, el comportamiento del equipo lo veo. El partido de hoy no difiere mucho a otros partidos de la primera vuelta. Ha debutado Williams con el primer equipo. Es cierto que hay un salto evidente entre la segunda y la primera división. Pero, ¿qué le falta a Williams o qué tiene que mejorar para hacerse a la primera división? Bueno, ya hemos hablado de Iñaki en alguna otra ocasión aquí en la sala de prensa. Y, evidentemente, a todos los jugadores del mundo, a todos, a Duriz dijo cuando renovó hace nada que sabía que tenía cosas para... Que le faltaban cosas y que tenía que mejorar a Duriz. Entonces, imagínate lo que le puede faltar a Iñaki, ¿no? De lo que sí es bueno, que tiene muy... Ya lo dije también, me repito. Tiene buena disposición, tiene actitud, se le ve cuando sale. Y eso es lo principal. Viendo la situación que atraviesa el primer equipo, no sé si por tu cabeza ha pasado la idea de que, si la cosa siguiera así, pudiera contar contigo el presidente para el primer equipo. Buena pregunta, fuera del lugar totalmente. Fastidies. No, 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 no. Estaba aquí viendo el partido, por supuesto, pero la verdad es que no lo sé. Y pasando a otra cosa, el gol evitable, ¿no? Sí, 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 evitable. Evitable, pero bueno, también tiene su mérito, no sé si no han hecho... O sea, no es el primer gol que hacen así. Nosotros no hemos hecho, no hemos sido capaces de hacer ningún gol así y ellos sí que han hecho. Entonces, pues bueno, son fuertes, tienen lanzadores que lanzan largo, meten mucha gente, son corpulentos. Luego encima el que ha metido el gol es el más listo de la clase, está claro, ya lo conocemos. Y luego además, pues tampoco nosotros hemos estado finos. Pero, pues por eso digo que les digo a los chales, estaremos donde tengamos que estar. Y esos errores a mí no me va a penalizar el partido. Y cómo ha acabado el partido, si hubiésemos hecho gol, hubiésemos dicho que bien hemos peleado y como no hemos ganado, pues una pena el empate. Yo les digo que los partidos se tienen que ver, se tienen que ver equipos, sí, pero se tienen que ver jugadores y más en un filial. Yo, yo y yo he visto jugadores, en nuestro equipo he visto jugadores de fútbol y he visto jugadores, algunos he visto que corren bien, que tienen mucho nervio, tienen energía, que llegan, que desbordan, algunos he visto. Y eso es lo que buscamos, jugadores para que se proyecten. Por cierto, Marta Leno y Jordi, ¿cómo están? Pues andan, siguen tocados y bueno, pues tenemos que tener calma con ellos. No les queda mucho, pero tenemos que ver la evolución de ellos. Antes hablabas de Williams, nos centramos quizás demasiado, quizás no sea demasiado positivo centrarnos tanto en él. No, pero no, nosotros yo creo que no nos centramos. Pero respecto a nosotros o a él? Igual todos nos centramos casi en las esperanzas que está generando. Ah, hombre, sería un gran error, evidentemente. No va a venir Iñaki Williams a solucionar los problemas que pueda tener o los partidos del primer equipo, ni mucho menos. Creo que puede ser un buen apoyo, creo que puede dar lo que da, da mucha energía, da mucha profundidad, da muchos desmarques. Y él hará lo que tiene que hacer, se le ve que disfruta cuando sale, se le ve que quiere hacer cosas. Y bueno, pero no sé, vosotros sabéis y está claro que bueno, hay que vender algo, la noticia y está bien. Pero sabéis que un jugador del filial no puede ser mejor que uno del primer equipo, porque si no, los papeles estarían intercambiados. Si me permites una pregunta del primer equipo, ¿crees que esto se pasará rápido? Se pasa seguro, ni la menor duda no tengo, pero ni la menor duda. Buen equipo, buenos jugadores, momentos que no están bien, pero recuperarán seguro, recuperarán el tono, recuperarán la confianza, que da muchísimo, muchísimo, la esperanza de la copa, un enfrentamiento bonito y a seguir, digo que bueno, que es de tú a tú, vuelta en casa, nada. Yo no tengo la menor duda de que se va a recuperar y que todavía el año queda mucho por dilucidar. Y yo estoy convencido que lo vamos a disfrutar, porque hay equipo técnico, hay jugadores, hay apoyo y ahora es normal, que hay un poco de tensión, pero seguro, ni la menor duda. Bueno, volviendo al Lula Atlético, como he estado un poquito divagando, has comentado antes que lo que querías eran los jugadores y no sé si a ti, pero para mí en la primera parte sobre todo, que es donde el Lula Atlético ha dominado un poquito más, ya ha tenido el otro, el Vesca me ha aparecido con mucha gracia en este campo, no sé qué opinión te ves de su partido o de su desarrollo. A mí me ha gustado el Vesca Ayunda, la verdad, me ha gustado. A ver, tengo en cuenta el rival que tenemos enfrente, tengo en cuenta la solidez de ese rival, tengo en cuenta cómo se repliegan. Estás jugando contra 10 jugadores que están muy juntos en campo contrario, que aprietan bien, que corren bien, que tienen piernas para correr. Tengo en cuenta todo eso. Y para mí han hecho un partido, repito, en la línea de otros partidos buenos de la primera vuelta. Pero bueno, al final el marcador muchas veces nos influye mucho, pero es que yo tengo esa sensación. Y dando mérito a todo, también doy mérito al Baracaldo el partido que ha hecho. Porque ha sido un partido de tú a tú en muchos momentos, pero yo le doy mucho, le doy mérito al trabajo de los chavales, le doy mérito al Baracaldo, porque creo que ha sido un gran partido de fútbol, las cosas como son, para mí. La próxima semana, Leyoa, ¿cómo lo ves? Porque es un equipo que se ha adaptado bastante bien a la categoría. Sí, está muy bien, sí. Están muy bien, juegan bien, buenos atacantes y en su campo son muy fuertes, se encuentran cómodos. Están haciendo las cosas muy bien, muy bien. Y un poco también, es diferente al Baracaldo evidentemente, pero es que son los jugadores de fútbol y son jugadores de segunda B, pero de nivel, los jugadores de arriba, de nivel. Y luego yo creo que están muy bien, muy bien administrados. Y yo cuando los he visto me gusta mucho cómo juegan. Entonces va a ser difícil, será bonito también, pero nada, encantado, encantado porque es buen campo, se podrá jugar y podremos disfrutar de un gran partido seguro.